Oye, ya estoy aquí, viste como la cogí Y no me digas que no, que la vi Con estos ojos que tengo aquí, que ya se borota Y se transforma, se pone loca y ponga lo que forma Se fue, donde andará, no está, siempre por ir para allá María se fue con otro por la madrugada Me dijo que no estaba en nada, pero yo estaba en todo María si te vas con uno, yo me voy con vos El chiquitico jefe, Yuri Me llamaron por teléfono y de buena tinta Me dijeron que la vieron con tremenda pinta Gozando con el charanguero Y después se me fue a panaderos Y hablaba rampa arriba, rampa abajo Con tremenda perra fiesta, tremendo de papajo Pero parece que se le olvidó Que somos nosotros los dueños del relajo Esa fue, no está María se fue con otro por la madrugada Me dijo que no estaba en nada, pero yo estaba en todo María si te vas con uno, yo me voy con vos María, yo te creía mía Todo fue con justo que pasa, gobería, se río Dale, salúate y camina Avanza Hasta que te dé la gasolina María se me fue ¿Por qué? Con el vecino de al lado Yulia Ella pensaba que estaba malado Y yo lo tenía todo pensado Ay, 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 ay ¿Y si se fue por la cocina? Yo no la vi ¿Y si se fue por la escalera? Yo no la vi ¿Y si se fue por la azotea? Oye, pregúntela ¿Y? Se la botó de farangulera Y se fue, se fue No está, no está María se fue con otro por la madrugada Que se vayan, que se vayan Que el tipo soy yo Ave María Que abusito igual tuyo, mi vida Deja que despiertes Y pase la nota Va a saber que hay Pero no te toca Que se forma el maltrato Vamos La bulla Que se ataque el arrebato Ella se fue con uno Y a mí que más me da Y yo me fui con cuatro La realidad Es la realidad Que se formó el maltrato La bulla Que se ataque el arrebato Y yo no cojo lucha Ella se fue con uno Y ella se va con chucho Yo me fui con cuatro Yo me voy con cuatro chuchas Dale, mi paludia Ella se fue con uno Y eso lo sé yo Y yo me fui con cuatro A la madrugada Venga, no es la hoja Para mi sabato Ella se fue con uno Claro, cariño Y yo me fui con cuatro Porque primero que yo Yo, yo, porque después que yo Yo, yo, porque mejor que yo Yo, y más sabroso que yo No hay nadie Que se lo conoce de nuevo Yo, porque más guapo que yo Yo, más contorte que yo Yo, más caliente que yo No hay nadie Confía en Perú Escapaste de mi cama Del suiter por la ventana Vampira Malvada Te considera Que yo te salio por la culata Oye Piensa que yo soy bobo Si tú eres vampira Yo soy el hombre lobo Tú me lo cojo todo Tú te escapaste de mi cama Te la ganaste Te la encuestaste Del suiter por la ventana Vampira Malvada Por eso te cachaste Yo te salio por la culata Oye Piensa que yo soy bobo Si tú eres vampira Yo soy el hombre lobo Corre, corre que te cojo Vampira Malvada 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 Yo soy cualquiera Si tú eres vampira Yo soy un vampira Yo soy un vampira Malvada 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 Yo, más caliente que yo, no hay nadie confiante Candela lo que traigo, de rubi para el mundo entero Y todos los poliesterios music, en Yuli y los charambes Desastre